El Manavita del Barcelona, como decíamos al inicio, el día de hoy se presentó el primer refuerzo para lo que está la temporada del 2010. Se trata del delantero ex Liga de Porto Viejo, Luis El Cocacho Macías. Tenemos que decir que de los delanteros que hay en el mercado local es lo más interesante, así que me da la impresión de que es un muy buen refuerzo para el 2010 del cuadro canal. El Manavita Luis Cocacho Macías fue presentado como el nuevo refuerzo del Barcelona Sporting Club para la temporada 2010, con un contrato de cinco años, donde los amarillos se llevarán el 50% del pase del jugador. El Manavita quiere venir a triunfar a Barcelona, quiere venir a jugar fútbol, que es lo que gracias a Dios me ha dado un don de jugar, creo que lo hago muy bien. Y dentro del campo de juego, decirle que hasta la última gol de su lado uno va a dejar.